Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a verla Y a Marco voltea por ella Y ya no sé que será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia 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 Noelia